El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, reconoció que el índice de homicidios ha incrementado en la zona donde se ubica la refinería, esto relacionado con el robo de combustible y adelantó que cambiaron de estrategia para desmantelar el cártel Santa Rosa de Lima encabezado por José Antonio Yepes Elmarro, dedicado al huachicol. Los índices de homicidios se han hecho mayores en la ciudad de Salamanca que es donde está la refinería, en torno a los ductos. Es cuestión de tiempo para que sea detenida la célula completa, se han congelado 15 cuentas de bancos, es un tema de tiempo nada más. Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. En ese sentido, dijo que la operación denominada Golpe de Timón es una estrategia para desmantelar todas las redes del cártel, además detalló se han detenido a siete actores importantes del grupo delictivo, recuperado 120 vehículos robados, armas, más de 25 propiedades se han cateado y se está desmantelando esta célula criminal. En su participación en la Confederación de Cámaras Industriales, con Camin, adelantó que trabaja de la mano con los gobiernos de Arizona y Texas así como con armadoras automotrices para diseñar y poner en marcha un modelo de traslado de autopartes vía terrestre por medio de corredores seguros. Hasta el momento esto avanza a través de un anteproyecto que contempla un pacto llamado, San Miguel. Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes, los primeros cuatro estados, Jalisco está por sumarse y lo que buscaríamos es buscar esta alianza en el tema carretero con Nuevo León para hacer el corredor seguro y que estos trailers salgan de estos estados estén certificados puedan tener un acceso directo. Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, Juato.